A ti querido padre que el santo me ha llamado y que haya dado tu vida para velar por mí A ti porque te quiero lo mismo que a mi madre, esta conmigo aunque tú ya me la dedico a ti Yo sé que aquella nieve que cure tu cabello, el odio y el privilio como el humilde hogar Que Dios te dejo emprendido por toda tu nobleza y que tu amor bendito no me vaya a agotar Así como a mi madre que brindó estos labeles, estos labeles rojos en ninguno de amor Tu verdad se te manda un hijo que te quiere y hoy día de tu fiesta te honra por honor Dios te bendiga cualquiera por ti